La caída de Lili, part 1 No, ni una, ni una Lice, te cuiteaste Deja ver, deja ver Alejandra, valiente, ¿verdad? ¿Va a aprender? Ya aprendiste Alejandra, ¿y tú aprendiste? ¡Alejandra, ¿y tú aprendiste? ¡Samuel! En video de MySpace, hermano ¡Suscríbete! ¡Oh, sí! ¡Deja que me enseñe tu chapitito! ¡No me te asustes si te le ponen! Chayam, a mí dice que me enseñes tu chapitito, así, esto así es fácil Que me enseñes Chayam, chapitito Eso es fácil ¿Sabes? Ya está grabando con ti Lili, aquí es lo que voy a hacer Voy a tomar... Sí, esos son míos ...balling